Solo quería subirme un trampolín a una plataforma, ser la mejor del mundo, ir a unos Juegos Olímpicos, llegar a ser medallista olímpica. Es tan hermoso describir un clavado que hasta que se suban, aunque sea a un metro, van a saber de lo que estoy hablando. O quizás alguna persona que esté viviendo algo parecido en su vida, me lo va a entender. Cuando te gusta y te apasiona algo, es increíble. Y te voy a decir por qué. Porque desde, por ejemplo, yo estando en una competencia, desde el momento en que yo sé que ya me toca subirme a la plataforma, estoy pensando en lo que tengo que hacer. Pero es tan bonito porque hasta después te das cuenta que sí estás pensando en lo que tienes que hacer. Pero tu cuerpo está emocionado, está listo, tiene miedo, tiene millones de sentimientos encima, pero tu mente es capaz de poder tranquilizar todos estos sentimientos y nada más enfocarte en lo que tienes que hacer. Entonces para mí era quitarme la chamarra, quitarme la toalla, dejaba los audífonos siempre en el mismo lugar. Empezaba a calentar, iba con mi entrenador, mi entrenador me decía qué hacer, subía las escaleras. Y esa caminata de las escaleras hasta la plataforma de 10 metros, créame que también nos cansa. No porque lo hagamos todos los días no cansa, también nos cansa. Esa espera en la plataforma de 7 metros ya esperando a que se tire la competidora que ve enfrente de ti. Empiezan esas maripositas en el estómago, empieza el nervio, el miedo. Pero para mí solo respiraba profundo, apretaba el estómago, pensaba qué era lo que tenía que hacer. Me subía a la plataforma de 10 metros y para mí era como cambiarme totalmente el chip, me cambiaba la cara, la mirada, porque yo me subía y me sentía segura. Para mí era muy importante ponerme un traje de baño que me gustara, que el color me encantara. Entonces me sentía bonita, me sentía lista para hacer un clavado bonito y perfecto. Me paraba en la orilla de la plataforma y ahí es cuando empieza la magia realmente de los clavados, porque todo tu cuerpo empieza a tener seguridad, como que dice, ah sí, es esto lo que hago todos los días, es esto lo que entreno 8 horas diarias. Me paraba en la punta de la plataforma, no olvidaba las conexiones que me dice mi entrenador abajo. Salgo y desde que tú sales de la plataforma te despejas, ya sabes si puedes hacer un buen clavado o no. Entonces para mí era un ya lo tengo y era seguir haciendo apretarme, tratar de que mis puntas se vieran bonitas. En el aire es muy difícil ya sentir algo porque es muy rápido un clavado. Entonces ya caía el agua y en cuanto caía yo sentía un buen clavado. Me emocionaba muchísimo, salía del agua, me encantaba ver las repeticiones y se podía en las televisiones cuando hay ese tipo de repeticiones. Y pues nada, emocionante. Yo creo que muchos sentimientos encontrados y pues lo disfrutaba muchísimo. Eso era lo que realmente me gustaba de los clavados. Me fui dando cuenta que ser un deportista de alto rendimiento y más medallista olímpico pues también es una gran responsabilidad. Que la adquirí, la adquirí con mucho cariño porque para mí es muy normal ser como soy. Así como tú me ves ahorita platicando contigo, así soy en mi vida cotidiana. Entonces para mí fue muy fácil el crear esta responsabilidad y me encanta, me encanta la idea. Hoy por hoy decir que estoy muy orgullosa de todo lo que hice. Me encantó la idea de haber hecho mi historia yo solita, que nadie se metiera, que nadie me escribiera cosas que yo no quería escribir en mi historia. Y que yo tome las decisiones, me hice responsable de mis propias decisiones. Y todo funcionó y salió a la perfección porque hoy por hoy que puedo anunciar que ya me voy y que me retiro de las plataformas y de los campolines, me siento muy tranquila conmigo misma, me siento en paz y totalmente feliz. Ahora traigo la idea también de poder combatir la violencia que se está viviendo una nada más ahora desde hace muchísimo tiempo en contra de las mujeres. El poder empoderar a la mujer a través de la activación física del deporte. Pues claro que también será para mí un reto todo esto de la mano de mi fundación, de la Fundación Paola Espinosa. Y pues así seguir adelante. Tengo otras cosas en mente, otros sueños que más adelante pues ustedes se van a ir enterando. Pero por el momento es esto. Lo más grande que me dejaron los clavados es la lealtad. Yo creo que si yo no hubiera sido tan leal a mi persona, a mis sentimientos, a mis pensamientos y a mi entrenador Iván Bautista, difícilmente hubiera hecho lo que tengo. Y yo nunca quito el dedo del pulmón. Todo mi equipo de trabajo, tanto mi doctora Andrea, como mi nutrióloga Karina, como toda la gente que estaba ahí pendiente de mí, mi entrenadora en la parte física, el profe Adrián Iván Bautista, con todos yo trataba de tenerlos felices, contentos de ayudarlos, de apoyarlos de una u otra manera para que el resultado fuera para todos. Yo sabía que al fin y al cabo era un resultado en equipo y nunca se me quitó eso de la cabeza. El ser muy agradecida y leal en esto del deporte creo que es lo más importante y lo mejor que aprendí.